Música Momento de titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NDR Radio Departamento Periodístico de FM 103.9 Poliladron Dos cadetes de la Escuela de Policía Juan Bucetich del Partido de la Costa fueron detenidos tras robarle un celular a una joven de 23 años en Mar del Tuyú Los delincuentes de 18 y 20 años de edad respectivamente circulaban en una camioneta de gama desde donde le arrebataron el móvil a la mujer después de arrastrarla varios metros en medio de un forcejeo Ambos ladrones, oriundos de la ciudad de Dolores se hallaban incumpliendo el aislamiento preventivo por ser contactos estrechos de compañeros del Centro de Instrucción Policial positivos de COVID Música El imbécil Nakampop Furia e indignación causó entre los asistentes a un centro de vacunación contra el COVID en Mar de Ajó al divisar que el histriónico pseudo-humorista Dadi Brieva fue atendido sin respetar su turno adelantándose a los cientos de personas que aguardaban en la fila Ante la pasividad y la anuencia de los vacunadores la gente comenzó a insultar al oficialista mediático quien con una sonrisa sarcástica y burlona se retiró del lugar luego de inocularse escoltado por su grupo de seguridad personal ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien educado! No sé si mal educado, mal aprendido seguro Números y olvidos convenientes Según el gobierno durante la primera semana de enero se registró un aumento del 58% en el movimiento turístico con respecto a la misma época del año de 2020 aunque obvió citar que los inconvenientes e irregularidades en los servicios básicos son los mismos de aquel periodo e incluso incrementados Falta absoluta de agua situación que ya lleva más de 15 días cortes sistemáticos en el suministro de luz e internet y anomalías recurrentes en el servicio de recolección de residuos entre otros despropósitos son problemáticas sin solución que se profundizan ante el supuesto crecimiento del caudal de visitantes en relación a la comparación oficial con la temporada de hace dos años Más información ingresando a www.ndrradio.com.ar 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 Gracias.